Tu no descanses Tu no descansarás Tu obra acabarás Más allá de mis errores Tu siempre estás El tiempo que me das Para ti lo voy a usar Tus manos y tus pies Yo seré Y tu luz brillará Del cielo que alegrará En ti encuentro mi paz A la muerte me insiste Y nada nos separará Cuando Dios probó la fe de Abraham Pidiéndole que llevara a su hijo Isaac A sacrificarlo No estaba probando solo fe Estaba probando corazón Dijo detén tu mano No toque al muchacho Pues conozco Tu corazón La disputa de Saúl Y Jacob La venta de la primogenitura La perdió Saúl Por una cuestión de corazón No amaba Su primogenitura Y le dijo al hermano Que me importa Que hay de mi primogenitura Venga aquí el guisado Fue una cuestión de corazón Dice el texto sagrado Señor Señor ¿Quién entrará a tu santuario? El de manos limpias Y corazón puro Ese que te haré Esa expresión Del profeta Es un profeta que dice Yo no acepto reclamos Lo que puedo aceptar Es el corazón Gracias por tu entusiasmo Disculpen Pero la unción No descasa sobre sabiduría Sino sobre el corazón Sobre toda cosa guardada Guarda el corazón Porque de él Mana la vida El proverbista dice Tal su pensamiento En su corazón Tal es Él Y que interesante Juego de palabras Ya El profeta ubicó a la señora Dijo mire Aquí la voy a bendecir Pero por una cuestión De corazón De amor No por una cuestión De derechos Y le hizo una pregunta Declárame lo que tienes En casa Gracias Gracias ¿Vieron la respuesta De la señora? Una absoluta Negación Una negativa Tu sierva Ninguna Cosa Tiene Se encontró con gente Que lo primero Que dice Es un no Yo estaba pensando No, no puedo No porque Me parecía Que pudiéramos No, no puedo ir Y cuando usted Después expresa El no se transforma En un sí Pero como una Suerte de protección Las personas Somos más propensas A la negación Que a la afirmación Lo primero Lo primero que decimos Es no Gracias Está pidiendo Un Una solución Un milagro El profeta Le está preguntando ¿Qué tiene? Y lo primero Que contesta Es una negación Tu sierva Nada Tiene Jamás En la vida Se resuelve Nada Cuando se parte De una negación Si tú niegas Lo que ocurrió No lo puedes Resolver Si tú niegas El error No puedes corregir Si tú niegas Donde estuvo El problema No se puede Restaurar Las relaciones Cualquier cosa En la vida Que se pretenda Resolver Restaurar Reparar Reconstruir Reconsiderar Volver a empezar Nunca haga más Será posible Cuando se empieza Con una negación La señora Quiere Soluciones Y empieza Diciendo No Nada No hay nada Y luego Se toma Un segundo Gracias Seguramente El no De la señora Es porque La señora Está creyendo Que es el profeta El que debe Hacer algo Y que es el profeta El que debe Tener algo Tu siervo Tu siervo Mi marido murió Era tu siervo Así que no me preguntes Si yo tengo El tema es Si tú tienes Para darme algo Las personas Siempre transfieren La responsabilidad La responsabilidad En otros No ustedes Otra gente Gracias Miguel de al lado Te descubrieron ¿Vieron lo que dice la gente? Siempre creemos Que alguien Lo va a hacer ¿Cómo no Cerraste las puertas? No Porque yo pensé Que el último Lo iba a hacer Y el último Pensó Que el primero Lo haría ¿Está ahí todavía? Comienza Con una negación No tengo No puedo No me sale Y luego En su pequeña reflexión Descubre que tiene algo Pero lo descalifica Pensándolo bien Si tengo Una Vasija Sola Ahora pasa La señora Que está esperando Un milagro Empieza Con un reclamo Luego sigue Con una negación Y tercero Considera Tener algo Pero lo que tiene No sirve Si Pero tengo Una Vasija Sola Pregunto ¿Qué persona Puede resolver Algo en la vida Cuando empieza Reclamando Negando Y descalificando Usted tiene La obligación Segundo No tengo nada Y tercero Lo que tengo No sirve Analice Cualquier vida Y cualquier persona Que vive Reclamando Que vive Negando Y que vive Descalificando Lo que tengo ¿Dónde llega? A ninguna parte Es cierto La señora Está turbada Está en una crisis Pero nunca Se resuelven Las crisis Con reclamos Con negaciones Y con Descalificaciones Gracias Pero menos mal Que estaba El profeta Que el profeta Representa Dios Y que Dios Mira para otro Lado Cuando tú Te pones Pesado En querer Reclamar Descalificar Y negar Gracias Y ella Digo Tengo Una Sola Vasija Con un poquito De aceite Suficiente Porque el aceite Es representativo Del Espíritu Santo Y tú puedes Tener Un poquito Muy Poquito De Dios Pero un poquito Bastará Para ser Un Extraordinario Milagro Hola No estoy diciendo Algo tan simple Porque hay gente Que no tiene nada De Dios Con un poquito Dios hará Una gran Extraordinaria Maravilla Les conté Yo a ustedes Se los conté Varias veces Es mi experiencia Personal Lo digo Solamente Gráficamente Cuando empezó El movimiento Del Espíritu Santo Hace Varios años En el 92 Yo veía Que pastores Oraban Y las Multitudes Recibían El Espíritu Yo cada vez Que oraba Por una persona Estaba como 25 minutos A 30 Con una sola Y le ponía La mano En el ojo En la frente Hasta que la persona Recibía Y iba a otro lugar En donde el pastor Solo se acercaba A las personas Y las personas Caían bajo el Espíritu Les tomaba la mano Y se caían Y se caían Bajo el Espíritu Yo venía A mi iglesia Y entonces Pasaban los 5 De siempre Y me pasaban Como 25 minutos Con cada uno Para que reciban Algo Con los años Encontré Con esas personas Que Dios usaba Poderosamente Y ya no Y me preguntaron ¿Cómo puede ser Que usted haya crecido Tanto en la unción? Dije La verdad La verdad Que en la repartica Yo recibí Nada Un poquito Usted se acercaba A la gente Y la gente Recibía Y yo Oraba 25 Y los empujaban Y ni así Es una broma Pero Todos los cultos Desde hace 27 años Yo por lo menos Oro por Un grupo de personas Personalmente Ininterrumpidamente Todos los cultos En todos lados Porque un poquito De aceite Cuando se empieza A usar Y a usar Y a usar Y a usar Y a usar Se vuelve Una gran bendición Que tienes En tu casa Solo Un poco De aceite Digo el profeta Suficiente El que tiene Mucho Puede no saber Que hacer Con lo mucho Pero si el que Tiene poco Por poco Que tiene Lo sabe usar Se volverá Mucho Mire las instrucciones Pide Vasijas Prestadas A tus vecinos No Pocas Vasijas Vacías Pide Prestadas Estas vasijas Vacías Observación Tienen que estar Vacía Hay que pedirlo A los vecinos Y no Pocas Le llenaron La casa De vasijas La gente El vecindario Se desprendió Del recipiente Vacío Nadie Era capaz De dar El recipiente Lleno Pero el envase Vacío Te lo da Cualquiera Así que La gente Se sacó Lo que le sobraba Señora Tiene Recipiente Vacío Ahí atrás Se le galpón Llévate Toda esa Basura Y traían Y lo que Para otro No servía Lo que para otro Era un desecho Gracias Lo que para otro No tenía valor Lo que cualquiera Se desprendía Porque no tiene sentido En las manos De la viuda Bajo la palabra Del profeta Se transformó En un patrimonio Que pagó Todas las deudas Y vivió Por muchos años Aún no teniendo Marido Escuche Que cosa rara Una señora En crisis Comienza reclamando Sigue negando Termina descalificando Y finalmente Lo que a todo el mundo Le sobraba Y no servía Para ella En manos De El profeta Terminó siendo Su más grande Patrimonio Dígame si esto No es una maravilla El evangelio Aunque tú niegas Yo niego Aunque descalificamos Lo que tenemos Aunque reclamamos El Señor Es un experto Para hacer Que lo que a nadie Le sirve A ti A ti A ti A ti Y a ti Te termine sirviendo Se va a aplaudir Para la oferta Saben por qué Porque una vasija vacía En la casa de un extraño Es solo una vasija vacía Pero una vasija vacía En casa de un hijo Y en casa de una hija de Dios Bajo palabra profética Es una economía Asegurada Gracias ¿Cuándo valía la vasija? Cuando estaba vacía La regalaban Llévatela Dijeron los vecinos Pero cuando estaba llena Se vendía Las cosas vacías Nunca valen nada Una vida vacía Sin afecto No vale nada Una vida Una vida vacía Sin proyecto No vale nada Una vida vacía Sin interés Es una vida gris Pero una vida llena De amor De proyecto De entusiasmo Una vida llena Del Espíritu Santo Vale Si va a aplaudirlo Pablo Perto Vio a esa gente que dice ¿Escuchó alguna vez Esa gente que dice Hoy escuché yo solo Ay, me siento vacío Me siento vacío ¿Escuchó a alguien así? Claro, uno no le puede decir Pero si no de una Uno le diría No vales nada Qué bueno Que usted no está vacío Qué bueno que usted No está vacía Qué bueno que usted Está lleno de aceite Del divino Rey De Reyes Que usted no anda Con esas sensaciones De vacío Sino que está llena Está lleno De victoria De ganas En el nombre de Jesús Las vasigas vacías Las regalaban Las vasigas llenas Había que pagarlas Gracias Detalles finales No pocas Vayan a buscar Vasigas vacías Por favor No pocas No Pónganle un poco más De ganas No No pocas Toque al de al lado Diga Termínala De una vez por todas Con esa mente Diminutiva Dígaselo fuerte Diga Termina de una vez Por todas Conoce El lenguaje Diminutivo Yo me conformo Con un poquito A mí que me den Un pedacito Que me atiendan Un ratito Si hay un lugarcito Pues entonces Lo atenderán Un ratito Le darán un poquito Y tendrá un lugarcito Todo lo suyo Será cito El profeta Le dijo Por Dios Si usted quiere Un gran emprendimiento Quiere saldar deudas Y quiere proyectarse No se me quede poca No se me quede En el camino Proyectese en grande Que hay mucho aceite Del cielo Para llenar Escuche Yo escuché Alguien Orar así Señor Por favor Para venir A tu casa A lavarte Danos por lo menos Un autito Y Dios Le dio El autito Se le rompía Siempre Me dijo Pastor Entonces Oramos mal Claro ¿Por qué pidió Un autito? Hubiera pedido Un auto Dios Dios no es Dios De pocas cosas Dios es Dios De grandes cosas Aún En medio De la miseria Las vasigas Deben ser Muchas Porque hay Bastante Bendición Para llenarlas Déjeme arruinarlo Esta noche Antes que se vaya ¿Puedo? Instrucción Ve a buscar Vasijas Vacías No pocas Señores Mire que intrusión Y enciérrate Tú y tus hijos El milagro Va a ser De puertas Adentro Y tenían Que encerrarse Poner llave Llenar De la Vasija De la señora Brotaba aceite Milagrosamente Y iban llenando Todas Las vasijas Llenas Las tenían Bajo llave Primero Se hizo El milagro Interno Luego Le dijo El profeta Ve y vende Todo Y vive Con lo que queda No hubo Una exteriorización Del milagro Sin Un milagro Interno Nadie se Enteró Afuera De que había Aceite Para vender Si primero El aceite No estuvo Adentro Nadie Puede Pretender Que las cosas Cambien Afuera Cuando no Cambian Adentro El milagro Tiene que ser Primero en mi Y en mi casa Para luego Expresarse Afuera La gente Anda buscando Afuera Los milagros Señor Escuché Alguien Orar Y estoy De acuerdo Con la oración Con paréntesis Te pido Por la paz Del mundo Y yo Pregunté ¿Y cómo Estamos Con la paz En casa? Porque Para pedir Milagros Afuera Primero hay que vivir Milagros Adentro Concluyo Y llenó Una vasija Y llenó Otra Y llenó Otra Y luego Dijo A un hijo Traedme Una más Y dijo No hay más Y en el momento En que se acabaron Las vasijas vacías Para vertir aceite El aceite De la vasija De la señora Se cortó Mientras hubo Vasijas Para llenar Hubo milagro En la vasija El aceite Se multiplicaba Cuando no hubo Vasijas Para llenar El aceite Se perdió Que curioso ¿No? Que las cosas Se multiplican Dando El amor El amor crece Cuanto más Gentes Amas El perdón Crece Cuanto más Gentes Perdona La generosidad La generosidad crece Cuanto más gente Das Siempre que tengas Alguien en quien Volcarte Entonces hay algo Nuevo Que debe crecer En ti ¿Quieres ser amado? Ame a muchos ¿Quieres ser abrazado? Abrace a muchos ¿Quieres ser comprendido? Comprenda a muchos ¿Quieres ser ayudado? Ayude a muchos Y el día que las vasijas Se le terminen También se determinará Lo que pretendemos Recibir Creo que el profeta Fue muy fuerte Y le dio una lección De vida A una señora Que se creyó Con derecho Que continuó negando Que terminó Descalificando Pero Dios es Dios Le dijo Señora Aprenda que Que los milagros Son adentro Y que lo poco Que tiene Siempre que lo sepa dar Se va a multiplicar Y que lo que a otro No le sirve A usted le servirá Y que lo vacío No vale nada Que lo lleno Vale mucho Si va a aplaudirlo Aplauda fuerte Si va a aplaudirlo Aplauda fuerte Aplauda al Rey de Reyes Al Señor de señores Cierre sus ojos Simple Sencillo Pero la vida De muchos de nosotros Habrá alguien aquí Que diga La verdad que yo Me siento Vacía O me siento vacío Y ya no quiero vivir Esta circunstancia Siento que tengo poco O nada Y ya no quiero vivir eso Vivo en una Constante negación Creo que nada Lo que tengo Sirve O que no tengo nada Pero hoy estoy dispuesto Estoy dispuesto A un milagro En mi familia Y en mi vida En mi matrimonio Con mis hijos Con lo que amo Diga conmigo esto Señor Yo me reconozco Pecador Pecadora Significa Que he hecho Cosas buenas En la vida Pero hice Cosas malas Y de ellas Me arrepiento Para no cometerlas Nunca más Te pido perdón Por eso Sé que tú moriste En la cruz Venciste la muerte Y resucitaste Para darme Como salvador La posibilidad De que yo tenga Eternidad Recibo esa eternidad Que viene de ti Pero también sé Que yo he guiado Mi vida Hasta aquí Con sobresaltos Con problemas Y he llegado A lo que tengo Y he perdido Lo que he perdido Porque yo solo He sido mi guía Hoy quiero que seas Mi Señor El que me mande Me guíe Me oriente Estoy dispuesto Dispuesta A seguir Lo que tú me dices Para De una vez por todas Terminar con estos vacíos Con estas crisis Amén ¿Qué es lo que no se hace? ¿Qué es lo que tienes que empezar? No sepa Tu pensas No sepa Lo que tienes que meter Tú no descansarás, tu obra acabarás Más allá de mis errores, tú siempre estás El tiempo que me das, para ti lo voy a usar Tus manos y tus pies, yo seré Y tu luz brillará, del cielo caerá En ti encuentro mi paz, a la muerte me hiciste Y nada nos separará